Inspector Suárez, quiero ver a todas jornadas en el patio en cinco minutos. ¡Ya odiaron al juez, así que apúrense! ¡Sícubos perversos! ¡Diablesas propiciadoras de la tentación de los hombres! ¡Y apegarán muy cara la afrenta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo! ¡Y a sus divinas enseñanzas! ¡Fuera de este lugar! ¿Dónde diamos si está el Cala Alfonso? ¡Búsqueme el disque padrecito ese, por favor! ¡No se preocupe! ¡No me encargo de él! ¡Elina! ¡Elina! ¡Dilo que yo te diga que digas y es la única forma que te haces! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tienes que mentir! ¡Miente todo! ¡Absolutamente todo! ¡Yo ya he mentido toda mi vida! ¡Yo ya no quiero mentirme ni a mí misma ni a los demás! ¡Y tú deberías de hacer lo mismo, de temerte! ¡Antes de que dejes de ver cuál es la realidad de lo falso! ¡No, Elena! ¡Fúrmica, fúrmela que te puede salvar! ¡Ayuelo! ¡Elina! ¿Así? ¡Frente a la potestad de Dios! ¡Frente a la potestad de Dios! ¡Frente a la potestad de Dios! ¡Frente a la potestad de Dios!